Es la sala de espera del registro civil matriz en Quito. Las bancas estaban llenas de ciudadanos que con un número en sus manos esperaban por atención para sacar su pasaporte. La mayoría de ellos tomó su turno hace más de un mes y medio. Sí tuve que esperar aproximadamente un mes y medio para poder tener de lo que se canceló a la cita. El 13 de junio y me dieron para esta fecha. Justo se había dañado el sistema, entonces creo que por eso se demoró. Según la coordinadora zonal 9, Marisela Loaiza, esto se debe a que estos meses son de vacaciones y muchas familias buscan viajar y los turnos que se abren semanalmente son reservados de inmediato. Por ello han decidido atender este sábado 29 de julio en jornada extraordinaria. En seis de nuestras agencias para adelantamiento de turnos para aquellas personas que tengan un turno agendado del 1 de agosto hasta el 30 de septiembre. Verificamos en la plataforma del registro civil la disponibilidad de turnos que anuncia la entidad y confirmamos que por lo menos este miércoles hay turnos habilitados. Para el mes de agosto e incluso todavía tenemos algunos cupos para julio. Según datos del registro civil entre enero y julio de este año la institución ha emitido 550 mil pasaportes y solo en Quito, Guayaquil y Cuenca se entregan 2.500 turnos diarios.